Este, para que se acaban de comunicar con nosotros, estamos informando de que, le va a pasar a ver en el tribunal móvil, está casi ahorita el índice, donde van a aparecer a las personas que están con el municipio desde aquí, las personas que están junto con el municipio, y ahora, en el municipio, es un tipo de tratado, y como dijo que es un tipo de tratamiento, y de la administración de las autoridades que están aquí. Es un tipo de tratamiento de la autoridad que nos da la autoridad con la autoridad, y no se les ha firmado la boleta de salida y no se les ha firmado de cual manera. Entonces simplemente pidieron que la familia continúe aquí afuera en pro de que son las garantías de esto. Entonces en este momento ellos están realizando listas para saber en que estado está su proceso. Sí, ellas están realizando listas para el físico. Las personas que salen confiadoras y que están de acuerdo. ¿Sabes un poco detenido ahí allí? No, no sé, sino que lo han dicho. Yo sé que están todos con ellos. Todos ellos vayan independientemente de lo que ellos tienen. No sé, no sé, no sé.